Señor productor, la Argentina no puede vender las mejores carnes del mundo en los mejores mercados. Controlar la aftosa es la condición para vencer las limitaciones que impone el comercio internacional y lograr una mayor cotización de la carne dentro y fuera del país. Y esto a usted lo beneficia. Compartamos responsabilidades. Trabajemos para controlar la aftosa. Así, Argentina crece.